En pandemia, por ejemplo, que muchos sordos han estado enfermos, otros han fallecido porque no han tenido la información correcta. Esta es la dramática realidad que viven más de 340 mil personas sordas en el Perú. La educación, la información, la inclusión son palabras huecas, esquivas para ellos. Si no fuera por los intérpretes de lengua de señas, hombres y mujeres con vocación de servicio y formación, la mayoría de veces autodidactas, no existiría un puente de comunicación entre los oyentes y las personas con discapacidad auditiva. Moisés Pizcoya tiene 20 años de experiencia siendo la voz y las manos de una comunidad que fue olvidada en el momento más crítico de la pandemia. A pesar que existe una ley que obliga a las instituciones públicas y privadas a contar con un intérprete. En el tiempo de pandemia, donde los sordos no tenían conocimiento de lo que estaba pasando y era necesario interpretar toda la información que se dé. Entonces, para mí fue difícil saber que había sordos que han fallecido con esta enfermedad. Yo soy modelo lingüístico. Tenía el sueño de ser profesor para enseñar a los niños. Al no haber una oportunidad en la universidad, fue un sufrimiento para mí. Ya estaba aprobada la ley, pero seguían en lo mismo. En el tiempo de pandemia fue un choque fuerte. Habían noticias y no habían intérpretes de lengua de señas. Yo tenía que preguntar a mis padres, a mi familia o a mis amigos qué estaba pasando. Entonces, nosotros decidimos, los mismos sordos, hacer pequeños noticieros por el Facebook y WhatsApp, explicando lo riesgoso del coronavirus. El doctor me dijo que tenía que hacerme una ecografía y yo le dije que soy sordo. No lo entiendo. Cuando me he sentido enfermo y he ido al hospital, al seguro, no he sentido que me pueda comunicar bien. He tratado de escribir. Me sentí discriminado, aislado, ignorado. Y me dijo, ya después está tiendo. Según el registro del Consejo Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad, CONADIS, el 24% de personas sordas en el Perú vive en situación de pobreza. Las cifras no mienten. La población peruana con discapacidad auditiva profesional, es decir, con una carrera universitaria o técnica, apenas supera el 4%. Somos empíricos, o sea, no hemos formado por nuestra relación con las personas sordas, por estudios que hemos realizado, no en el país, sino en otros países, porque nos hemos agremiado. Isabel Rey tiene 31 años de experiencia como intérprete de señas y es como una especie de embajadora de una comunidad que no termina de ser escuchada. El problema no está en la persona, el problema está en su entorno, que lo limita. Pero hay que darle todas las herramientas para que pueda desarrollar. Y una de esas herramientas somos nosotros, los intérpretes de lengua de señas. En redes sociales, Latina ha lanzado el primer noticiero inclusivo con la participación protagónica de Isabel. Diariamente, al mediodía, la comunidad sorda tiene tribuna en primera fila. Además, sus manos llevan el mensaje de decenas de instituciones públicas. Es importante que la profesión que vengo haciendo, porque une a dos mundos, la oyente y el mundo sordo. Moisés no solo ha participado en los últimos debates políticos o mensajes comerciales. En 2022, fue contratado para interpretar en lengua de señas a la reconocida banda británica Coldplay en Lima. Los sordos son parte de la sociedad, son parte del Perú y ellos no son personas de segunda categoría.